La señora jueza del trabajo que ha dispuesto a la consideración obligatoria tal como lo prevé la ley de paritaria, fijó una audiencia para ayer por la mañana y 30 donde teníamos conocimiento porque ya así lo habían anunciado, nos había notificado la misma juez en esta convocatoria de que el lunes 2 a las 11 de la mañana se había presentado que había una primera audiencia en la que los gremios no participábamos porque tuvimos la movilización y en el primer día de paro manifestó los representantes del gobierno que llevaban una propuesta superadora a la anterior y que podía ser beneficiosa para los docentes. En función de eso asistimos, recibimos la propuesta que si bien es cierto mejora un poco la presentada el 23 de febrero que fue motivo de rechazo y la implementación del plan de lucha que ahora está suspendido motivo de la consideración obligatoria y la decisión de los gremios de acatarlo y ir a la audiencia, no era suficiente, no alcanzaba a conformar la expectativa que habían promovido el reclamo o el porcentaje que expresábamos los gremios que era superar un 35% de incremento con respecto al sueldo del año 2014, por lo cual impulsó un pedido o la expresión de imposibilidad aceptar esta propuesta que hacía el gobierno en esa instancia, más allá de que sea mejorada con respecto al anterior y que hicieran el esfuerzo que transmitiera, o a hecho le dijimos que hicieran el esfuerzo de mejorarla a los efectos de poder tomarla y poner la consideración de los compañeros. Eso lo planteó Agumero y coincidimos plenamente porque era el mismo reclamo que veníamos haciendo en forma coincidente desde el 29 de enero, cuando empezaron las primeras reuniones pre-paritarias. Los representantes del gobierno, encabezados por la Presidenta del Consejo, la licenciada Clara Valori y el funcionario de liquidaciones y recursos humanos, el contador Grifoni, con otro funcionario de educación que representaban en los paritarios de la patronal, diríamos, del sector empleador, y bueno, se comprometieron a tomar este pedido de los gremios, de los dos gremios porque lo hicimos en forma conjunta, y transmitirlo a los estamentos superiores y procurar dar una respuesta entre los tratados y las conversaciones y las posibilidades de tener una respuesta. La señora jueza fijó un plazo máximo de una respuesta con una nueva propuesta superadora y atendiendo el pedido de los gremios no más allá del 10 de marzo. Y les comunicamos desde AME, por lo menos, que todas las asambleas que estaban previstas para hoy van a ser comunicadas el momento que se van a hacer cuando tengamos la propuesta. Así hemos acordado y así lo autorizó la señora jueza, porque están prohibidas todas las medidas, tanto del gobierno contra los gremios y los gremios, la medida de acción en este plazo de la constitución obligatoria. Con la excepción, como fue en la paritaria del año pasado, de que si hay una propuesta se autoriza realización de asamblea de dos horas por turno para analizar la propuesta y en un plazo de 48 horas reunirse, que se reúnan los congresos o los estamentos orgánicos que van a decidir si la aceptan o no en base a los resultados de esta consulta hecha a las bases a través de asamblea. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.